La marca que se adueñó del mundo Pixar Uno de los easter eggs más famosos de las películas de Pixar es By and Large, pues desde Wall-E no ha dejado de aparecer. Sin embargo, en el lanzamiento de la película, Pixar hizo una campaña haciendo parecer a By and Large como una empresa real, pues lanzaron un website donde explican la misión, visión y su historia, donde explican que la compañía inició con la venta de yogurt, después compró una marca de trajes llamada Large, dando así origen al nombre, y poco a poco fueron absorbiendo compañías, primero Pizza Planeta, luego Rostiz, Dynoco y finalmente Hostile Takeover Bank, es decir, la compañía que patrocina a Chip, y así hasta convertirse en los líderes mundiales que destruyeron el mundo. Eso es el plano oculto de Disney.